Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidas, mis chicas, cuerpo 10 a este canal. Bueno, hoy les quiero comentar, les quiero dar mi experiencia sobre los anabólicos. ¿Todas van a quedar así? ¡Ay, Norita, has consumido! Sí, mis chicas. Entonces, mi esposito está aquí porque él es el protagonista de esta novela. Él, como siempre, está acompañándome en procesos, él siempre está atrás de cámaras y siempre quiere, bueno, pues que yo luzca bien y entonces él me motiva. Entonces, él también fue el que me motivó para hacer eso. Entonces, yo quiero que mi esposito les explique el por qué iniciamos a hacer esto y el por qué ya no lo hacemos o el por qué ya no lo hago. Él no los ha consumido, yo sí los consumí. Él es natural, totalmente natural. Entonces, mi esposito les va a explicar o les va a dar su punto de vista sobre este tema. Mi amorcito, bienvenido a este canal. Bueno, cuéntale a las chicas cómo me motivaste a hacer mi ciclo y por qué. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy pues les queremos compartir la experiencia real de por qué ella inició o probó los anabólicos. Como ustedes bien saben, ella después de nuestro tercer hijo sufrió un cambio extremo en su físico. No solo su físico, sino psicológico también. Sufrió una depresión bastante fuerte y pues esto la llevó a buscar recuperar su figura rápidamente. Y estando en ese proceso, pues fue cuando iniciamos el canal. Todo esto fue por error. Lo empezamos, no por error, sino por casualidad. Empezamos a hacer estas cosas para motivarla a ella porque pues ella ya no quería comer, no quería arreglarse, no quería nada conmigo. No quería casi que la vida misma. Entonces, este tema del fitness empezó porque fue la única manera de escapar a su problema. Y pues haciendo cosas lógicas en dirección de lo que ella quería, ¿no? De recuperar su figura nuevamente. Estaba en 63 kilos y en este momento ya tengo 56 kilos. Ella se enfocaba mucho en lo físico, quería mucho, o sea, iba muy a lo físico. Y pues estando en esto, preguntamos cómo era el tema de ir a competir. Que bueno, ella estaba ya mejorando su cuerpo, que cómo hacía para ir a competir, ese era un reto. Pues encontramos personas que nos dijeron cómo era, nos enseñaron cómo era este tema. Fue una decisión difícil y estuvimos investigando mucho, muchas versiones, que es malísimo, que hace y que no hace. Y pues dijimos, hagámoslo, a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Y pues depende de qué resultados te produzcan. Entonces, pues seguimos o sencillamente no lo hacemos más. Ella se preparó muy bien, consiguió buenos resultados. Sus músculos mejoraron bastante, su calidad muscular, su tono muscular, su fuerza de entrenamiento. Todo esto pues mejoró muchísimo y fue, compitió. Luego vino la cirugía de la diástasis. Esta cirugía, pues la tuvo a ella tres meses fuera de cámaras. Y en este tiempo hubo mucho, hubo mucho espacio para reflexionar, para pensar. Y cierto día estábamos haciendo un video para Instagram, yo estaba editando un video para Instagram. Y vimos la diferencia del antes de ella y el después. ¿Has tenido un día duro? Verás cómo mientras haces ejercicio, liberas esa energía negativa que te atenaza. Y después de una buena ducha, te sentirás mucho más relajada y feliz. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Yo le dije, no mamita, yo te quiero así como eras anteriormente, más delicadita, su carita más femenina. Especialmente porque también vimos que empezaron a salirle bellos en las piernas. Su voz le cambió un poco. Entonces yo le dije ese día, no te patrocino una sola pastilla más. Una pepa más. Una pepa más. Porque sencillamente yo estaba pensando de que estaba induciendo o estaba apoyando a mi esposa a que se pareciera más a mí. Sí, parece una exageración, pero es así. Yo lo veo así. Estos fármacos contienen testosterona, es una hormona que es natural del hombre. Por este motivo, pues ella empieza a coger mucha masa muscular y todas estas cosas, pero al mismo tiempo también rasgos de hombre. O sea, muy mínimos, pero empiezan a notarse. Entonces yo admiro mucho de ella, su feminidad, siempre me atrajo su feminidad y siempre me ha atraído la feminidad. Yo creo que a todos los hombres nos pasa, nos gusta muchísimo la feminidad de una mujer. Y saber que yo estaba apoyándola para que se pareciera a mí, o sea, en el fondo que se pareciera a mí, no podía aceptar eso. Entonces yo le dije, mi amor, yo no te voy a patrocinar más esto. Paramos hoy, no vuelves a consumir una pepa de esas nunca en tu vida. Así no vayas a competir nunca más. Así te pierdas de ser la chica más famosa porque has ganado todos los títulos, qué sé yo. Entonces ella siempre ha querido, se enamoró de este tema de motivar chicas, de motivarlas a todas ustedes para que se vean bien, para que se vean mejor. Esto nos llevó a cambiar la mentalidad, a no ir detrás solo de lo físico, sino ir detrás de lo saludable. Nos llevó a buscar muchas más fuentes, mucha más información para buscar que ella se encuentre bien físicamente, que esté bonita, que tenga buena pierna, buena cola, su cintura delgada, su abdomen plano. Pero que lo haga de manera natural, ¿sí? Porque pues ella también se sentía mal, decía, pero es que cuerpos 10, yo motivando cuerpos 10, pero yo no soy natural, o sea, se sentía incómoda por eso. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a hacer, vamos a seguirlo haciendo de manera natural. Hay que ser más lógico para comer, para entrenar, para... Pero es mucho más agradable, pues para mí, es mucho más agradable vivir con una chica así, que es femenina, que es 100% mujer, que no es un 98, sino un 100% mujer, porque pues esto es lo que me atrae de ella, ¿no? Estamos hablando con Edinson, Edinson, pues es una persona que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia transformando cuerpos. Y pues él nos va a guiar, esta es la idea, nos va a guiar para que ella pueda llegar a competir punto de competencia de forma natural. Así que de última... No importa. No importa, no importa, pero mi conciencia está limpia, que era lo que yo pues le decía a mi esposito, de que amor, como yo quiero motivar a mis chicas, si digamos, cuando yo estaba consumiendo los anabólicos. Eso fue un ciclo, eso se llama ciclo, que se hizo antes de la competencia. Pues para uno llegar a una competencia, que llegar con su calidad de masa muscular bien y todo, y que su porcentaje de grasas se vaya bajando también y muy definida, pues uno tiene que usar esas ayudas. Se han cambiado muchas cosas, entonces para de verdad sentirme tranquila, la verdad me siento muy tranquila porque todo lo que yo he hecho después de la cirugía, muy natural, alimentación muy saludable, mi quinoa, mi arroz integral, muchos vegetales, mi batido verde, y que me siento satisfecha, la verdad que me da una paz en mi corazón poderles decir eso a ustedes, me lo habían preguntado mucho, pero bueno, son como cosas que nos reprimimos a veces. Y yo dije, no, esto tiene que salir de acá y para poderlas ayudar. Eso era lo que les queríamos compartir en el día de hoy, mis chicas. No sé si algunas se sienten decepcionadas de mí, pero bueno, era algo que yo les quería compartir hacía mucho tiempo y bueno, fue el momento de con mi esposo hacer este videíto, porque pues lo hice con él, porque él es el protagonista también de esta historia, mis chicas. Espero que les haya gustado este video y no sé mi esposito qué más tiene para decirles. Bueno, chicas, ya que se me da la oportunidad de hablarles, de dirigirme a ustedes, muchas personas a ellas se le acercan y dicen, uy, qué buena genética tienes y pues en parte tendrán razón, pero yo realmente, yo personalmente no creo en eso de la genética. Yo creo es en lo que ella hace, es una consecuencia lógica de lo que ella consume, de sus hábitos, porque si ella, con tres hijos, hubiera empezado a llevar desorden alimenticio, a no llevar una vida saludable, pues sencillamente estuviera gorda y entonces pues se diría, ah, es por la genética, ya después de los 30 años entonces una persona ya empieza a lucir gordita, redondita o por los hijos, no. El que ella esté así, para mí no es cuestión de genética, es una cuestión de una consecuencia lógica, de sus hábitos, de sus muy buenos hábitos. Entonces, precisamente por esto dijimos, pero por qué vamos a utilizar anabólicos si es que tú tienes una disciplina tremenda para alimentarte, para hacer ejercicio, no lo haces por llegar a algún lugar, sino lo haces porque te gusta, porque te nace, para qué consumes estas cosas, cómo así que vamos a estar dañándole su feminidad. Ella evita comer dulces, evita comer chocolates, evita comer fritos, pero para ella no es difícil, ella ve estas cosas como yo ver el cigarrillo, yo lo detesto porque sé que no me cae bien a mi cuerpo, sencillamente lo detesto, o sea, no me parece agradable, a ella no le parece agradable comer fritos, comer empaquetados, comer yogures, a ella no le parece agradable eso. Ella no hace esfuerzo para evitar consumir esas cosas porque yo digo, decimos que esas son porquerías, son porquerías empacadas, bien presentadas, con logos de mentiras, de 100% feed y todas estas cosas, pero son porquerías en resumen, ¿no? Es una palabra fuerte, pero es que así la vemos, ¿sí? Entonces, pues, ustedes, chicas, si quieren, si les gusta esta filosofía, sean muy lógicas, muy lógicas, todo tiene una consecuencia lógica para consumir sus productos, lo que consuman, consúmanlo con mucha lógica, lo que hagan, háganlo con mucha lógica, porque eso de estar alcanzando resultados por la vía rápida, claro, con muchísimo esfuerzo, nada de fácil, ¿no? Eso es una vía rápida, pero costosa, difícil. Esta es la experiencia, vamos a estarles compartiendo mucho más contenido de cómo estar fit, de cómo ser fit, saludables, cómo estar con los cuadritos, abdomen duro. A mí ella me ha motivado, a mí ella me ha motivado, yo iba antes al gimnasio solamente por acompañarla, por estar con ella, pero ahora voy al gimnasio y entreno juicioso, como bien, esto no ha sido siempre así, estos unos meses acá, me enamoré de ser, de estar saludable, ¿sí? Yo no tengo objetivos marcados, objetivos físicos marcados, no quiero estar de tanto peso, no quiero nada de eso, ¿sí? De hecho, si toda la vida voy a estar así, pues chévere, mi flaquito. Este flaquito tiene músculos. Así, 100% natural, solo papa y arroz. Sí, estamos comiendo juiciosos, estamos alimentándonos, muy saludable. Perdón, y consume también el batido verde. Uy, el batido verde, espectacular. Chicas, esto era todo, entonces, un saludo, gracias por llegar hasta el final de este video, recuerden que ya tiene otro canal para que el día que no puedan ir al gimnasio, vayan y lo hagan desde su casita, para las que no les gusta ir al gimnasio, no tienen un gimnasio cerca, entrenan todos los días desde su casita. Acá tienen rutinas para que se motiven. Ya, pues, las va a estar acompañando. Yo también tengo un canal en YouTube donde leo libros, entonces, pues, libros muy motivadores. Un libro... ¿Cómo se llama? Motivación 10. Entonces, en YouTube me encuentran como Motivación 10, es un canal con el propósito de motivar personas. Este canal nació porque todo esto es real, lo que hacemos en YouTube, pues, nace de problemas que hemos tenido, porque buscándole solución a nuestros problemas. Entonces, la Motivación 10, que es el nombre del canal, pues, es una motivación que yo necesité en ese momento de la situación difícil por la que atravesamos, porque tenemos problemas, no somos una pareja perfecta, ni somos perfectos, ni queremos serlo, pero sí queremos estar motivados, queremos, nos enamoramos también de estar motivando personas a llevar una vida saludable, a tener buenos hábitos, y bueno, acá estamos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si ustedes quieren que mi esposo participe en los videos, me dejan en comentarios qué otras cositas quieren saber. Esto es motivación mutua. Y bueno, muy agradecida por todos los suscriptores que hay en este canal, por todo el apoyo que ustedes me dan. Y bueno, bienvenidas a todas las chicas que son nuevas en este canal. Las quiero mucho. Déjenme en sus comentarios, mis chicas. Un beso, un abrazo, mil bendiciones, y nos vemos en el próximo video. Adiós.